¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido mucho. Que este ritual les ayudara pues para que hubiera una reconciliación con tu pareja. Si has tenido una discusión, una pelea y que realmente pues no se puede hablar por el coraje, por la rabia. Pues este ritual nos va a ayudar muchísimo a que esta persona se calme, a que esta persona deje esa rabia, a que esta persona deje ese coraje y puedas tener la conversación para poder resolucionar lo que tienen como pareja. Como siempre les he dicho mi gente, los rituales siempre se hacen cuando uno está tranquilo, cuando está tranquilo en un lugar donde nadie nos moleste y tener fe y creer en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Este ritual nos va a ayudar muchísimo, como ya les dije pues a que esta personita que está con esa rabia, ese coraje, que está ciego de coraje, pues esto nos va a ayudar muchísimo a que esta persona deje esa rabia. Que se le desaparezca esa rabia para que puedan tener la conversación y puedan solucionar el problema que hayan tenido. Este ritual lo puedes hacer en el momento que sea, el momento que sea, la hora que sea. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar la fotografía de nuestra pareja, la fotografía de nuestra pareja y su nombre completo y su fecha de nacimiento. Tienes que tenerlo, ya que este ritual es para que soluciones el problema que tienes con tu pareja. Vamos a necesitar una velita blanca, que sea nueva, porque esta velita nos va a ayudar muchísimo a aclararle su mente, aclararle sus pensamientos para que deje esa rabia, ese coraje. Vamos a ocupar un frasco, un frasco de cristal que tenga tapa. Vamos a ocupar, como aquí pueden ver, voy a mover este para acá un momento. Aquí yo tengo un té de manzanilla, ¿ok? Eso es lo que vamos a necesitar. Vas a hacer un té como si fuera que te lo fueras a tomar. La agua caliente, si puedes ver aquí, la agua está caliente. Y pones para hacer un té, no le pongas azúcar ni absolutamente nada, solamente el puro té, así como está, ¿ok? Y lo dejas aquí adentro, que esté caliente, no frío. Y vamos a ocupar azúcar, azúcar morena. Trata de conseguir azúcar morena. No pongas azúcar blanca, si se puede conseguir azúcar morena, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, ya que tengas todo, que estés listo, lista para hacerlo, vamos a agarrar nuestra velita, ¿ok? Como siempre les he dicho, hay que limpiarla primero con un algodón, con alcohol, de abajo hacia arriba. Y después de que ya la hayas limpiado, vas a empezar a flotar esta vela, ¿ok? Y vas a empezar a decir el nombre de esta persona, fulano, fulano de tal. Desde este momento dejas tu coraje, dejas tu rabia. Desde este momento se te aclara tu mente. Desde este momento estás tranquilo, estás tranquila. Desde este momento podemos hablar. Desde este momento vienes a mí para hablar tranquilamente. Desde este momento desaparece ese coraje, esa rabia, ese enojo. Ustedes piden, ¿ok? Frotando su vela porque le están pasando su energía. De aquí, ustedes le están pasando toda su energía. Y después de eso, lo que vas a hacer es que vas a prender tu velita. La prendes con cerillos de madera, no con encendedor. Yo lo hago con encendedor, recuerden, porque el ritual no es directamente para nadie, ¿ok? Vamos a ponerla por aquí, a ver si no se cae, porque no la ha pegado. Ya la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer, en la fotografía, con un marcador rojo o azul, ¿ok? Aquí está la foto de nuestra personita. Vamos a poner por la parte de atrás su nombre completo y su fecha de nacimiento. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. En esta parte, tú vas a poner que quieres que esta persona empiece a quitarse de. Coraje, rabia, enojo, que se tranquilice, que piense bien, que recapacite. Ustedes ponen lo que ustedes quieren, ¿ok? Y después de eso, lo que van a hacer, me taparé esto. Ya la tenemos lista, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a meter a nuestro frasco. Si el rostro está aquí, lo vas a meter así, normal. No lo pongas de cabeza. Lo metes normal, ¿ok? Que quede abajo la fotografía. Yo la pongo así para que ustedes la vean. Pero la fotografía tiene que estar apuntando hacia arriba, así. O sea, que la fotografía quede hacia arriba, ¿ok? Que quede hacia arriba, abajo del frasco. Yo la pongo así para que ustedes la vean. ¿Ok? Que quede así, de esta manera. No la quebren ni la corten. Simplemente traten de buscar o imprimir. Se puede imprimir una fotografía, una copia. Que sea un poquito pequeña. No tienen que poner una fotografía grandísima. Una foto pequeña para que quepa exactamente en el frasco. Tiene que ser un frasco con tapa. Ya que lo tengamos de esta manera, lo que vamos a hacer es que le vamos a empezar a poner azúcar. Yo le voy a poner un poquito. Usted le va a poner bastante. Y cuando le estés poniendo el azúcar, sigue repitiendo el nombre de esta persona. Fulano, fulano, tal. Desde este momento, con esta azúcar, dejas tu rabia, dejas tu coraje, dejas tu enojo. Vienes a mí tranquilo, tranquila. Y desde este momento se te aclaran tus pensamientos. Desde este momento se desaparece tu rabia, tu enojo. Y después de eso, la azúcar está quedando arriba, si pueden ver. Exactamente arriba de la fotografía de esta personita. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a poner, vamos a poner todo. Con toy, esto también. Lo vamos a echar aquí adentro. Así. Que caiga aquí adentro. Y vas a empezar a poner el té de manzanilla. Si lo pones adentro, que esté caliente. Ya que lo tenemos así, lo vamos a tapar. Bien cerrado. Cuando esté bien cerrado, vamos a estar dándole vueltas despacito. Despacito le vamos a estar dando vueltas. No tan recio, despacito. Y vamos a estar diciendo el nombre de esta persona. Fulano, fulano, tal. Desde este momento dejas tu rabia. Dejas tu coraje. Dejas tu enojo. Desde este momento se te aclara tu mente, tus pensamientos. Para que vengas a mí, tranquilo. Tranquilo como un corderito. Para poder hablar. Dejas tu rabia. Tu coraje. Tu enojo. Porque así es. Así lo quiero y así será. Puedes pedirle a Dios, a los ángeles, al universo. A la Santísima Muerte que te ayude a hacer este ritual. Para que esta persona deje toda esa rabia. Ese coraje. Ese malentendido. Y puedan solucionar todo su problema. Puedan ser la pareja que eran antes. Que puedan hablar. Que no haya gritos. Que no haya discusiones. Que no haya peleas. Y después de eso. Ya que lo tenemos aquí. Lo vamos a dejar. Cerquita de nuestra vela blanca. Ok. Cerquita de nuestra vela blanca. Que esta velita nos va a ayudar mucho. Como les dije. A que empiece a aclarar. Su mente. A que se le empiecen a ir. Todas esa rabia. Todos esos pensamientos. De coraje. De enojo. Vamos a dejar que la velita se termine. Cuando la vela se termine. Lo que sobre. Lo podemos tirar. Ya nos hizo. Lo que tenía que ayudarnos. Ahora con esto. Esto lo vamos a guardar. Ok. Lo vamos a guardar. Donde nadie lo vea. Este en un lugar oculto. Donde ustedes sepan. Solamente. Van y lo esconden. Ahí lo dejan. Ok. Lo van a dejar. Hasta que esta persona. Ustedes vean que esta persona. Ya está hablando normal. Que ya te está buscando. Que esta persona ya no está enojada. Que esta persona realmente. Ya otra vez volvió a la normalidad. Que ya desapareció esa rabia. Ese enojo. Ese coraje. Que traía hacia ti. Ok. Hasta que tú veas todos los cambios. Después de eso. Lo que vas a hacer. Que vas a abrir. Tu frasco. Así te tardes. Lo que se tarde. No lo abras antes. Hasta que tú estés. 100% seguro. Seguro. De que esta persona. Ya no está enojada. Que ya cambió totalmente. Que ya puedes hablar. Con esta persona. Tranquilamente. Sin gritos. Sin discusiones. Sin peleas. Vas a abrir tu frasco. Todo lo que está aquí. Ok. Todo lo que está aquí. Lo tienes que poner. En la naturaleza. Ok. Puedes ponerlo. Si tienes en tu casa. Un jardín muy bonito. Pues ahí lo vacías. Ok. Ahí lo vacías. Encima. Si tienes un árbol muy bonito. Pues en una esquinita. Ahí lo vacías. Lo vacías así. Con todo y todo. Ok. Si tú no quieres que vean. Tu fotografía. Haces un agujerito. La entierras. Y todo lo demás. Lo echas arriba. Que le caiga. A la fotografía. Donde la escondiste. Donde la enterraste. Si tienes una planta muy bonita. Pues haces un huequito. Entierras la foto. Le pones la tierra. Y le pones todo lo demás. Encima. Que caiga. Cuando se vaya bajando. Pues que le siga cayendo la fotografía. Eso te va a ayudar muchísimo. Hazlo. Hazlo con mucha fe. Cree en lo que estás haciendo. Siempre le recomiendo. Que los rituales. Mi gente. Háganlos con fe. Cree en lo que están haciendo. Para que las cosas les funcionen. Así de sencillo. Los rituales no se manejan solamente por el ritual. Hay que tener fe. En lo que estamos haciendo. Así es que sin más que decirles. Aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Y como siempre mi gente. Siempre les estoy repitiendo. Y pidiendo. Que se suscriban a mi canal. Y que prendan la campanita. No les va a costar absolutamente nada. Y me ayuden muchísimo. Para que YouTube. Siga compartiendo mis rituales. Y recuerden. Pongan dedito arriba. Buenos comentarios. Me van a ayudar muchísimo. Se los agradezco. Recuerden que este número. Es para que te puedas comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un WhatsApp. Y te mando toda la información. Algo muy importante mi gente. Estamos en las promociones. De todo tipo de trabajos. Ok. De todo tipo de trabajos. Y de liberaciones. Así es que si necesitas. Algún trabajo personalizado. Mándas un WhatsApp. Y te mando toda la información. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Así es que. Ahora están las promociones. Si necesitas. Cualquier trabajito personal. O una consulta. Pues me mandas un WhatsApp. Y te mando toda la información. Muchísimas gracias mi gente. Aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Les va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.